Bien, como les decía, de pronto no somos como muy hábiles a veces en coser mucho, somos más hábiles con el tema de la pintura, o de pronto no se nos facilita, tanto como otras personas, el tema de coser, si bien es cierto, pues eso también es un don de algunos, entonces, o de pronto sinceramente no les gusta, entonces, bueno. Pero si pronto quieren hacer estas intervenciones, pues bueno, es el momento de por qué no, no se limiten a lograrlo, a lograr hacerlo, porque lo podemos hacer con todo este tema del pegante, y esta vez se van a dar cuenta que es un pegante muy, muy, muy resistente. Bueno, entonces aquí ya, ya vamos aquí, no me quedaron muy bien los recortes, pero la ventaja es que luego los vamos a ornamentar en el borde, y es que casi que no se va a sentir, ni se va a percibir si quedó o no. Bueno, entonces yo, yo tengo acá otro, este es como un animal print, vean, este es un animal print, este es, no, perdón, este es, este es muy, muy tropical, son como unas hojitas tropicales, por eso también escogí el, eh, la hojita de bambú, porque me pareció fabuloso el tema de que tuviera concordancia con el diseño, entonces, me, me gustó. Entonces, eh, tenemos un pedacito de, este es lo mismo, este es la misma tela, es un elástico satinado, y entonces vamos a, vamos entonces a escoger uno de los sectores, una de las secciones aquí, de nuestro pantalón. Bueno, la idea no es llenarlo todo, sino que adornar una, una manga del pantalón, y eso es todo. Bueno, acá me están, eh, llevando algunas preguntitas, María me está preguntando acá, seguramente alguien me está preguntando. ¿El foil se le agrega el sellante y se cae en la lavada? Eh, no, o sea, una vez ustedes ponen el, el, el pegante, eh, perdón, el sellante sobre la escarcha o sobre el foil, allí les va a resistir bastante, o sea, eso, eso es como la garantía de que no se les va a caer. O, 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 recomendación, si quieren poner unas, unas, unas dos capitas, si quieren que les quede muy resistente, eso está, de dos a tres capitas, pero, no, realmente, eso es como, es como si fuera el barniz, como si fuera la laca. Entonces, eh, una vez ustedes ponen esto, ya les va a quedar. Y otra preguntita, entonces, eh, me preguntan acá, ¿el pegante de tela es el mismo, el mismo para el foil? Me imagino que es, no, no es el mismo. Entonces, miren, este, este es, este es el pegante que estamos presentando el día de hoy, que es el pegante para tela, ya lo, se van a dar cuenta cómo se utiliza, y este que es, eh, nuestro glitteret, que es el pegante para escarcha o para foil, que es, es otra cosa. Es otro mundo, y este es el que veníamos trabajando siempre, pero es para otro uso. Este uso es pegar tela sobre tela, entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, aquí teníamos, teníamos, entonces, eh, como les decía, yo me voy a levantar acá un poquito, pues teníamos acá un, tenemos un pantalón así súper, súper urbano, tiene rotos, bueno, viene así, ustedes, bueno, si no, no, tienen así, y bueno, el, el que tengan en casa, está bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, es, eh, ubicar, en este caso, vamos a ubicar el, el parchecito que queremos, entonces, a la mitad, a la mitad. Entonces, vamos a ponerlo como por acá, vamos a ponerlo como por acá, muy bien, hasta acá, y eso es lo que vamos, lo que vamos a pegar. Vale, entonces, vamos a, a seleccionar acá el pedacito, para posteriormente pegarlo. Bueno. Acá tenemos, este pedacito, ustedes determinan hasta dónde lo pueden, lo van a pegar. Acá yo quiero que se me vea la peretina, entonces, también lo dejamos expuesta la, la peretina, y vamos a, simplemente, a recortar el pedazo que queremos que se nos vea. Listo. Entonces, el acto seguido es poner el parchecito, vamos a estirar muy bien el área en donde vamos a pegar. Si quieren, lo vamos a, acá, desabrochar, para que nos quede mucho más fácil. Muy bien. Entonces, acá, perfecto. Entonces, eh, vamos a hacer acá, pues en esta vez sí, con un poquito de pintura, vamos a hacer acá un pequeño trazo, para identificar de dónde a dónde vamos a poner el pegante, porque sí es importante trazar la sección que vemos. Entonces, bueno. Aquí, entonces, hasta acá vamos a poner pegante, es decir, vamos a poner pegante en toda esta área. Y nos vamos, entonces, con la postura de pegante. Bueno, el pegante viene, igual que el glitter, igual que los bordeadores, con un, su boquilla dosificadora, de manera que, por ejemplo, en este caso, en donde queremos ser un poco más puntuales, miren, no tenemos que estar sacando tanto, ni untándonos tanto, entonces, bueno, nos viene bien. Entonces, hasta este límite. Es extra fuerte, es extra fuerte, porque realmente, usted no se imagina en todas las pruebas que hemos hecho, y todos los materiales que hasta el momento nos han pegado. Bueno, acá, por ejemplo, que tiene el rotito, vamos a irnos alrededor del roto, justo alrededor del rotito, para, así mismo pegar lo que nos concierne, que es el, que es el, que es el, en este caso, esta tela. Entonces, aquí, vamos a, bueno, vamos a estirar, vamos a estirar con un pincelito el pegante, que nos quede divinamente esparcido por todo el lado, que no nos van a quedar agujeros, de manera, que garantizamos la pega perfectamente. Entonces, aquí, muy bien. bueno, no sé quién nos va a saludar, María, nadie nos ha saludado, acá, retornando al año, volviendo de ocasiones, Ana María, Ana María, Ana María, Ana María, un abracito, Ana María, gracias por compartir, bueno, nada, entonces aquí ya tenemos, no sé, transfíremela, porque no te escucho, bueno, aquí vamos entonces a pegar la primera sección, como si, hay telas de tela, esta tela me pareció maravillosa para pegar, es súper fácil, como es elástica, entonces nos da esta posibilidad también, que si queremos estirarla a un punto, acomodarla, pues se nos deja, nos permite. Entonces aquí estamos copiando un poco, lo que es la forma como, que tenemos aquí, del bolsillo, del roto, y demás, es simplemente pegar, nuestro, nuestra tela, de una manera, muy orgánica acá, muy bien, listo, entonces, en lo que ya tenemos, lo que ya tenemos este pedacito, entonces vamos a seleccionar, que más vamos a pegar, aquí ya vamos a dejar, pegando este pedazo, y vamos a pegar estos tres, estas tres moneditas, estos tres círculos que tenemos aquí, ya nos falta todavía, por, por incluir también, por incluir también, algunas hojitas, que vamos a recortar, dos hojitas nomás, bueno, acá me están preguntando, el foil es el mismo que venden en las papelerías, sí, es el mismo foil, es un foil textil, y siempre deben preguntar, por el foil de arte y pintura, para que garantice, que ese realmente, para, para tela, sí, entonces digamos que, ese es el que, por ese es el que debe preguntar, entonces, en cualquier papelería, debe decir arte y pintura, para que, como les decía, garantice, que, que sea el producto, que se va a utilizar, entonces aquí voy a, voy también a, a ir marcando mi, voy a marcando, voy a hacerlo de acá, más o menos, también como, una guía, de que es lo que voy a, voy a, voy a marcar, las tres moneditas, los tres recortes, y esto es realmente, lo que vamos a, a pegar ahorita, muy bien, perfecto, entonces, vamos a, vamos a poner de nuevo, nuestro producto, recuerden, estamos, de lanzamiento, estamos, pegando, con pegante, de tela, es un pegante, muy resistente, muy resistente al agua, entonces, nada, múltiples posibilidades, de múltiples técnicas, cosas que de pronto, ustedes, estaban, de pronto no habían, hecho, por falta, este producto, bueno, llegó el momento, hay algo importante, por ejemplo, si quieren, aquí, lo que pueden hacer, es reforzar, también un poco, con la misma boquilla, o con un, o con el pincel, como, como quiera, al final, pues, digamos que, se puede tomar el tiempo, para que, garantice, que les quede, perfectamente, pegado, lo que van a recortar, acá, acá, de una manera simple, simplemente, ubican, el recorte, ubican lo que van a, van a recortar, es decir, calcan, con exactitud de lo posible, lo que van a querer pegar, y, simplemente, aplican el pegante, y, inmediatamente, pegan el retraso, eso es lo que estamos haciendo, en continuación, entonces, aquí tenemos también, entonces, esto que me encanta, bueno, y fíjense que acá, también entra, el tema de reciclar, si, de pronto, ya el pantalón, no está tan chévere, uno, pero aparte, también, tienen pedazos de botas, de pantalones, o de cosas, que ya realmente, dicen, bueno, ya no, ya el pobre pantalón, o la pobre camisa, ya no nos funciona, bueno, esta es otra manera, de darle, nuevamente vida, a, eh, nuestras prendas, entonces, por ejemplo, en este caso, lo que vamos a hacer, es eso, justamente, entonces, acá tenemos, esta hojita, y vamos entonces, de una vez, con el color deco, metálico, vamos a empezar a, hacer como un barrido, entonces, con un pincelito, puede ser un pincel, de brocha seca, o, un pincelito, supremamente descargado, por ejemplo, estoy usando, castilla angular, no necesariamente, tiene que ser, brochita seca, entonces, vamos simplemente, haciendo un desgaste, en los bordes, de nuestra hojita, yo creo que no me están bien, pero voy a pasar por acá, para que podamos ubicar, entonces, acá voy a ponerle, la hojita, este es un pedazo, de ninja viejo, también, y lo que voy a hacer, es con el color de cobre, metálico cobre, vamos a hacer simplemente, como unos pequeños, brochacitos, y ya, bueno, acá me están pasando, que es María, por Dios, ahora, entonces, el foil textil, arte y pintura, se consigue en Panamericana, comercial papelera, y los dibujantes, para que tengan en cuenta, porque de pronto, tienen como sus dudas, pero, a cualquiera le queda, cerquita una Panamericana, entonces, en Panamericana, preguntan, foil de arte y pintura, y ese es el que nos sirve, para el tema textil, entonces, no hay lío, para que tengan en cuenta, y pues nada, y ahí pueden conseguir, todos los materiales, y pues, pero siempre pregunten, por, foil de arte y pintura, eso les garantiza, que sea un foil, para textil, listo, entonces aquí vamos a, vamos a sacar adelante, dos hojitas, muy bien, una, y dos hojitas, muy bien, animesen a preguntar, sobre el producto, animesen a, bueno, y ya si la, ya lo, lo quieren conseguir, entonces, ya de una vez, pueden empezar a trabajarlo, o sea, van a dar cuenta, de la maravilla, para hacer todas, estas hermosas transformaciones, ahorita que está muy en tendencia, como les quería, todas estas, estas transformaciones textiles, y esa recuperación, de todas estas cosas, bueno, entonces nada, aquí ya, tendríamos, las hojitas, muy bien, y lo que vamos a hacer, entonces, es también recortarlas, ellas ya tienen su pinturita, vamos a recortarlas, muy bien, la silueta, ustedes acá, bueno, pueden, como tenemos un montón de estés, les tenemos hojas, recuerden, tenemos corazones, tenemos mariposas, tenemos muchos animalitos, el concepto, que quieran manejar figuras geométricas, bueno, y, enloquecerse de tal manera, que pueden, eh, hacer un montón de cosas, a partir de los diferentes diseños, entonces, pueden hacer diferentes formas de parches, para sus prendas, muy bien, entonces aquí nada, vamos a, bueno, entonces, se les recuerdo, eh, donde pueden conseguir nuestros productos, en Barranquilla, entonces, en papelería, los dibujantes, en Barranquilla, entonces, para tener en cuenta, eh, ahorita que, ya viene todo el tema de carnaval, que maravilla, entonces, ahí está, Barranquilla presente, con, los dibujantes, arte y pintura, allí, todos los productos, los pueden conseguir allí, muy bien, bueno, entonces aquí, vamos simplemente, a recortar, las dos hojitas, para poderlas poner acá, en esta parte, y ya lo que viene, es empezar a, a ornamentar un poco, con la pintura, es una técnica, muy, muy sencilla, es un, es una técnica, supremamente sencilla, realmente es, es, es pegar, y ornamentar un poco, no es nada más, muy bien, entonces aquí estamos, recortando, nuestras, hojitas, yo creo que ya, empezaron a tener ideas, fabulosas, no, entonces, ah no, ya me quedó, ya la, la camisa, ya de cuadros, que ya no me gusta, o ya me quedó cortica, o, o, bueno, lo que sea, o el color, ya pasó de moda, o de pronto, se quemó, le pasó alguna cosa, pues sencillamente, eh, tiene de pronto, también un valor sentimental, entonces también pueden armar, algo así como, como un tema de, de estar, eh, organizando todo esto, súper lindo, gracias, muy bien, listo, entonces aquí en este caso, ya tendríamos nuestras dos hojitas, en caso en el que vamos a, aplicarlas, o las vamos a aplicar justamente, en esta parte, de arriba, aquí como, aquí, lo que se ve acá, justamente, listo, entonces, en este caso, vamos a, a pegar nuestras dos hojitas, fíjense que tiene como, esta connotación como oxidada por el color, entonces, nos va muy bien, listo, entonces aquí, vamos a, vamos a trazarla, vamos a trazarla acá, de manera que, recuerden, siempre debemos calcar, y más cuando, de pronto, la tela es así como que, no, no se sostiene mucho, no es tan rígida, entonces es bueno que, tengan esta posibilidad, que es, de repente, trazarla, ya sea de la misma hoja, vean, o si no, el mismo stencil, pero si, tener como en cuenta, en donde voy a aplicar, el pegante, muy bien, entonces una vez, tenemos todo este proceso ya resuelto, entonces nada, vamos a aplicar, el pegante, para tela, muy bien, lo esparcimos perfectamente, muy bien, que no vayan a quedar poros, que no vayan a quedar espacios, sin aplicar, todo supremamente, bien relleno, bien aplicadito, muy bien, y aquí, vamos con, la postura, de nuestras dos hojitas, entonces nada, vamos a poner, hojita número uno, y aquí está el número dos, y aquí está el número dos, al pie de la letra, y si quieren, reforzar muy bien, el tema del pegante, bueno, lo pueden lograr así, hacer así, entonces nada, acá ya tenemos, yo acá también decidí, poner, otra hojita adicional, no la voy a recortar, por tema tiempo, pero, ustedes pueden llenar tanto, como que la idea no es saturar, o bueno, en algunos casos, si la intención es esa, pues también es valla, pero en este caso, pues como les decía, vamos a enfocarlos mucho, solamente con una bota, el pantalón, y quizás solamente, como algunos detalles, arriba o abajo, y eso es todo, entonces con eso es suficiente, importante, como les decía, verificar muy bien, que les haya quedado muy bien pegado todo, para que en el momento, ya pasarlo por la máquina, o de lavarlo, no les vaya a tener ningún problema, y les vaya a quedar bien resistente, bueno, aquí me están preguntando, que si sirve para pedrería, bueno, esta es una de las sorpresas que viene, esta es una de las sorpresas que viene, este está diseñado para, para aplicar tela sobre tela, pero como les decía, si vienen sorpresas, entonces, todo para el tema textil, todo para el tema de piedras, todo para el tema de hilos, bueno, nos vamos a caerlo que cerca, con un montón de cosas, y de técnicas, justamente para la tela, entonces, esperen, que ya viene un producto diseñado, justamente para eso, entonces, por el momento, vamos a presentar, este que tenemos el día de hoy, que es el pegante para tela, bueno, muy bien, entonces, ya una vez, perdón, ya una vez, tenemos ya, todo esto ya predispuesto, ya pegadito, vamos a dejar secar muy bien, y nos vamos con el proceso, nos vamos con el proceso, de la pintura, entonces, aquí, venimos, con los Galaxy, entonces, estamos hablando que los Galaxy, nuestros Galaxy, que no son nuestras pinturas para tela, pero son metálicas, son pinturas metálicas, entonces, vamos a usar varias de nuestras pinturitas, y vamos a acompañarlos también, por supuesto, con el, este que me encanta, que es el cobre, que ya lo trabajamos en las hojas, entonces, nada, vamos a aprovechar aquí, este, esta trama que tiene, el diseño, y vamos a utilizar, esta hojita que tenemos aquí, y vamos como, hagan de cuenta, que vamos a sacar un poco el diseño, el mismo diseño que tenemos allí, solo que vamos a sacar algunas hojitas, adicionales, para, que se vea como que, el diseño no se, se nos está saliendo, de la fracción, que ya tenemos aquí, entonces, con un poquito de vainilla, vamos a empezar a trazar, estas hojitas, recuerden, estamos utilizando Galaxy, color Deco Galaxy, nuestra pintura para tela, de muy buen, de muy alto cubrimiento, entonces aquí, digamos que son, unas pequeñas, linecitas, no lo voy a repetir aquí, aquí, aquí igual lo repetimos, en este caso, pero no lo voy a repetir, solamente voy a hacer, un pedacito, para que vean como se lo, Galaxy, vainilla, iridescent, es una pintura, es una pintura, metálica, es una pintura, como la quieran llamar, como perladita, que tiene como unos pequeños brillitos, así superficiales, pero que, logran muy buena cobertura, sobre todo, sobre prendas negras, sobre prendas oscuras, nos viene muy bien, bueno, entonces nada, acá vamos a empezar, a aprovechar, el pretexto, y vamos entonces, a empezar a pintar, tanto la tela, como, la misma tela, del jean, como la misma tela, que ya pusimos acá, que pegamos, entonces estamos haciendo acá, un doble ejercicio, de manera que, se empieza como, a mimetizar el diseño, del parche, con el del ring, listo, les recuerdo, nuestras redes sociales, arte y pintura manualidades, en facebook, instagram, y youtube, y en tiktok, entonces para que, nos acompañen siempre, nos empiecen a seguir, y, allí pueden dejar, todas sus preguntas, el catálogo virtual, también lo pueden conseguir, en www.arteypintura.com.com, entonces aquí, pueden ver, los diferentes, colores de pintura, de galaxy, de color deco, y, todos los stencils, toda la, la gran variedad de stencils, que tenemos, entonces aquí, estamos haciendo, como un juego, entre, galaxy rojo, y amarillo, y cuál es la intención, hacerlo, en una que otra hoja, la idea, no es rellenar, todas las hojas, sino, que sea un poco, más dinámico, el diseño, de manera que, dejamos también, ver, el diseño original, de la tela, o sea, la idea, no es tapar todo, la idea, no es rellenar todo, no es saturarlo, sino, que haga parte, de, el mismo diseño, entonces, digamos, que jugamos, una hojita así, una hojita no, y allí nos va quedando, súper bonito, en papelería, los dibujantes, en Barranquilla, y en Cris Lana, es donde pueden conseguir, también, todos nuestros productos, entonces, allí también, pueden comunicarse, pueden llamarnos, en tiendas Panamericana, también, allí, en Barranquilla, por supuesto, y en Panamericana, de todo el país, entonces, donde encuentro la Panamericana, allí, pueden preguntar, por todos nuestros productos, por los que no, pues, nos pueden también llamar, para, para poderles guiar, en dónde, se pueden conseguir, depende de la ciudad, en donde estén ubicados, entonces, aquí ya, aquí ya tendríamos parte, vamos a hacer también, aquí, en estas moritas, entonces, vamos a, a pintar también, algo de, de rojo, el color crema, es para coloros, es para colores oscuros, bueno, el color crema, como tal, no, o sea, los Galaxy, los Galaxy, o sea, la pintura Galaxy, está diseñada, está muy diseñada, para todo el tema, para todo el tema de, 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 prendas oscuras, ¿no? Entonces, a veces pasa que, ustedes van a querer pintar, alguna prenda oscura, y van a utilizar, un color deco, tradicional, de pronto, entonces, sí se puede, pero, se van a tardar mucho más, entonces, van a tener que ponerle, mmm, como unas cinco capitas, como para que, las agarre bastante bien, la pintura, a diferencia, de este Galaxy, que ustedes, no se imaginan, lo aplican, de una, y ya, les va a quedar, su prenda, ya pintada, entonces, digamos que, esa es una de las ventajas, sobre las superficies, sobre todo oscuras, tiene esa posibilidad, el, este producto, el Galaxy, el Galaxy, el Galaxy, es el que estamos pintando, acá lo estamos pintando, sobre, inclusive, sobre una, sobre un elástico, satinado, y nos viene muy bien, nos viene muy, muy bien, entonces, yo estoy aprovechando, el pretexto, como les decía, de pintar, algunas zonas, que están claritas, acá, por ejemplo, esta zona, de, estas moritas, estos mandalas, chiquitos, entonces, voy a, voy a trabajar, uno, en, un intercalado, uno rojo, uno amarillo, y uno rojo, solamente, voy a determinar, que pintar, igual, si quisiera, pintarlo todo listo, bueno, es mi prenda, pero eso, va muy, muy a gusto, no, va muy, a, la elección, de lo que quiero ver, y el resultado, que quiero conseguir, listo, acá, nada, vamos, ya, ambientando, un poco más, nuestro pantalón, de una manera, muy práctica, el producto, seca, seca, bastante rápido, pero para ser lavado, la recomendación, es que sea, creo que después de 72 horas, igual acá están, las instrucciones, en su frasco, entonces, ustedes, sacan la etiqueta, van a ver, el modo de uso, todo, igual, hay otra ventaja, y es que, es muy, es, digamos, que no tiene solvente, es decir, no, es nocivo, para nuestra salud, y una recomendación, si de pronto, son alérgicos, en sitios ventilados, pero, realmente, es un producto, que es cero solvente, pero es bastante resistente, entonces, digamos que, tiene doble ventaja, entonces, aquí ya tendríamos, entonces, moritas, vamos a pintar, entonces, también, lo que me les decía, el del centro, lo vamos a pintar, amaridito, entonces, lo mismo, estos piquitos, que se ven acá, como elección, porque igual, es, es más cómodo, de ir escogiendo, qué quiero pintar, y cómo lo quiero pintar, entonces, nada, acá, ya vamos logrando, muy bien, entonces, las dos de los extremos, en rojo, y la del centro, en amarillo, muy bien, listo, nada, entonces, ya tendríamos, entonces, todo el tema pintura, en nuestras, nuestras, moritas, como tal, en nuestro tema, de la, de la, de las hojas, podemos, podemos incluir, un poquito, por qué no, un poco, con el tema, cobre, y demás, para ir logrando, los efectos necesarios, pero, pero, aquí ya nos va, se nos va logrando, todo esto, este aspecto, que queremos conseguir, bueno, entonces, no sé qué tanto tiempo, tengamos, para poder seguir hablando, tenemos, tempito, bueno, listo, seguimos con el tema pintura, entonces, nos vamos, ya hicimos todo el tema cálido, con respecto a lo que sea, lo que fueron las hojas, como tal, y, las, las rueditas, las moritas, que tenemos aquí, entonces, viene bien, entonces, empezar a jugar un poco más, con el tema de los fondos, entonces, por acá tenemos, por acá tenemos, tres galaxi más, entonces, tenemos el galaxi azul, el galaxi turquesa, y el galaxi verde, y es el que vamos a trabajar, en toda esta trama, del pantalón, de este lado, entonces, en toda esta sección, vamos a trabajar, estos tres colores, entonces, vamos a trabajar, el galaxi, es un color absoluto, absolutamente divino, el azul, bueno, de hecho, todos, vamos a trabajarlo, bueno, vamos a trabajarlo, en las cartas, pero, ustedes en casa, pueden tener, una paleta, bastante amplia, donde puedan combinar, es cuestión, de tener, esos materiales, en el día, son aplicados, en casa, tienen todo en la mano, bueno, yo en este caso, tengo aquí mis tapitas, entonces, tenemos, tenemos los tres colores, importantes, entonces, tenemos el azul, pero en este orden, el azul, el turquesa, y el verde, y en ese orden, vamos a empezar a aplicar, vamos a empezar a aplicar, el color, entonces, fíjense, que a pesar, de que no estoy aplicando, sobre, una superficie, oscura, pero ya, se me impregna, el color, de una manera inmediata, entonces, vean la potencia, y el buen cubrimiento, que tiene la pintura, muy bien, entonces, así va funcionando, vamos aplicando, el galaxy azul, en primera medida, bueno, una capita, ya no se nos ve, ya no oscure, pero si queremos evidenciar, mucho más el color, entonces, de pronto acá, no lo notan, pero de pronto, se percibe, como a veces, un pisáceo, y, pero en la segunda, yo les garantizo, que el color, se ve evidenciado, perfectamente, entonces, acá tenemos azul, acá vamos a empezar a aplicar, el turquesa, cuál es la intención, no es aplicarlo parejo, que nos quede, superiormente parejo, o no, estamos haciendo, son como unos efectos, un tanto oxidados, entonces, pues nada, no tiene que ser, tan relleno, absolutamente todo, no, pueden dejar vacíos, lentejas vacíos, perfecto, muy bien, listo, listo, aquí es importante, eh, tener en cuenta, que, no hemos planchado, alguien preguntaba, que, bueno, si se puede planchar, la cicla, el pegante, el pegante se puede planchar, ya ustedes van a ver, que es necesario, inclusive, fijar la pintura, y la vamos a fijar, perfectamente, todo, 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 todo en el cinto, listo, bueno, que voy a aprovechar aquí, voy a aprovechar acá también, a jugar un poco con el, con el diseño del pantalón, nos da para, para jugar bastante, entonces, nada, aquí vamos a, a jugar un poco con la pretina, entonces, voy a ponerle, color, de una manera muy regular, a la pretina, y ahorita, les voy a mostrar una sorpresa, en la parte de atrás, para que tengan en cuenta, por tema de tiempo, no lo vamos a lograr, pero, es muy, si es muy fácil de hacer, entonces, es algo parecido, a lo que estamos haciendo, simplemente, recuerden lo que estamos haciendo acá, que es aplicar el, eh, Galaxy, de una manera muy regular, no tupido total, sino, digamos que, al menos un centro, listo, y en esta parte de abajo, también vamos a, a poner, en esta partecita, como en este borde, vamos a pintar de rojo, de Galaxy rojo, listo, entonces, solamente, como un pedacito de, la sección del pantalón, lo vamos a pintar de rojo, listo, entonces, aquí ya, como les decía, voy a, voy a hacer algo, acá importante, y es que voy a acelerar, el proceso de secado, vale, espérenme, yo voy a, atravesarme acá un poquito, y voy a, acelerar un poco, el tema de secado, de manera que, vamos a ir logrando, eh, encontrar, el siguiente proceso, listo, entonces, acá me están preguntando, que si se podría pintar, antes de colocar los pliegues, eh, bueno, si, podría ser, eh, estamos en proceso, también, eh, de ver, depende de la tela, la resistencia, que pueda tener, el pegante, sobre la pintura misma, si, ese, ese se lo debemos, pero, si se puede hacer, este proceso, que es, eh, planchar, encima del pegante, ya lo, ya lo logramos acá, entonces, igual. si se puede planchar, ¿pueden pintar la tela, y después pegarla? Eh, si, están preguntando, si, perfectamente, si han hecho las, ah, bueno, acá me están diciendo que sí, ¿sabes qué pueden hacer? pueden coger pelas blancas, y pintarlas de diferentes colores, ok, plancharlas, y después las recortan, y las pegan. Bueno, acá me están diciendo que sí, que definitivamente sí, o sea, ustedes pueden pintar, pegar, y, pintar, recortar, y pueden hacer procesos sandwich. Entonces, pueden hacer esos temas de colores, y de la vida. Sí, sí, claro que sí. Bueno, igual, lo que viene aquí en adelante, es un montón de cosas, de explicaciones, porque igual, los procesos textiles, son muy amplios, de jugar tela sobre tela, y demás, y demás cosas. Entonces, espérame, yo acabo ya, ay, voy a acelerar el proceso, para que podamos hacer, el terminal, vamos a acelerar el proceso. Entonces, vamos a secar. vamos a secar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, mientras tanto les voy contando que nuestras redes sociales nos pueden seguir, si no nos están siguiendo aún, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, Arte y Pintura Manualidades. Y pueden allí ver todas las técnicas, pueden estar viendo todas las actualizaciones semaniales, todo lo que tenemos pendiente, promociones y demás, bueno, están súper pendientes en redes sociales. Bueno, nada, entonces, importante este proceso, yo aceleré el secado acá, pero viene esta parte importante que es fijar la pintura, ¿sí? Entonces, vamos a fijar la pintura como vamos a planchar, porque acá no tengo la plancha en la mano, pero vamos a planchar muy bien a temperatura media alta, vamos a pintar, vamos a sellar nuestra pintura para que se nos saliera perfectamente a la tela y así mismo ya no se nos va a caer. Pues vamos a planchar divinamente, pueden planchar por encima del parche, que esa era una de las preguntas, sí, pueden planchar perfectamente encima del parche, no se les va a quemar el pegante, inclusive puede afianzar un poco más este tema de la pega, entonces sí les va a acelerar también el secado. Listo, entonces aquí ya, una vez tenemos esto ya termofijado, es decir, ya planchada toda la pintura, entonces vamos a hacer la magia, que ustedes saben que la magia es brillo, y la vamos a conseguir entonces con, es que es el glitter, nuestro pegante para, escarcha para foil, como estamos hablando ahora, foil textil, arte y pintura, y vamos entonces a aprovechar algunos pretextos de nuestra prenda, nuestro pantalón, entonces vamos a enriquecer un poco todo el pretexto de alguno de los bordes, hacer como este juego amarrado, tanto de la tela de jean como con la tela que logramos acá, vamos a jugar un poco también el borde, todo lo que es el bordecito de los, de los rotos, del pretexto de los rotos también, como para jugar un poco todo este brillo, y bueno, acá yo no hice mi refuerzo, es importante hacer el refuerzo, aquí, hacemos bien el refuerzo, del pegante, que nos quede muy bien pegado, dejamos secar muy bien, y en lo que ya tengamos bien, bien, bien pegadito, justo al contorno, entonces vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, acá en el borde, esto que se ve brillante, esto que se ve brillante, y que hace que se vea un poco más ornamentado, un poco más relajado, y ese brillo tan lindo que se logra con el papel porno, entonces puede hacer apenas como unos pequeños detallitos, acá, listo, acá también, entonces, nada, vamos a, vamos a revisar esta parte también del extremo del pantalón, entonces vamos a poner aquí un poco de glitteret justo en el borde del bolsillo, y vamos a ir como jugando un poco la textura misma, en parte de lo que sería el fondo de las hojas, pero solamente el detalle que tenemos aquí, justo arriba del bolsillo, o sea, sin tanto, tanta carga, simplemente vamos poniendo un poco de eso, y voy a acelerar un poco el proceso, de manera que vamos a ir logrando allí, poner el papel porno, listo, entonces vamos a acelerar el proceso. Gracias. 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 Bueno, mientras se nos va secando un poco más esto, aquí una pregunta, el pegante para tela, lo pueden encontrar, ah, que me están rectificando, que dónde se puede conseguir, bueno, en este momento, el pegante para tela, por si quieren conseguirlo inmediatamente, ya empiezan a probar, para que se den cuenta de la maravilla del producto, lo pueden conseguir aquí, lo pueden conseguir aquí, en 20 días, estaría en Panamericana, ¿sí? Mientras aquí, en 20 días, distribuirle el producto. Bueno, entonces regálame el número de teléfono. Por favor. ¿No? En Panamericana, en 20 días se encuentra allá. Ah, bueno, o sea que hoy ya no se encuentra, solamente aquí. Solamente aquí se encuentra el producto. En Antelda, en Panamericana, y en el comercial, sí lo van a encontrar en 20 días aproximadamente. Entonces, pero si ya mismo lo quieren conseguir, pues nada, pueden también engañarnos. Listo, entonces aquí, vamos a... Vamos a generar un poco el proceso. Y ustedes ya saben que lo que viene, o cuáles van a ser nuestros dos terminados importantes, que es el papel foil, que es una vez esté el glitter ya totalmente seco, entonces vamos a aplicar este papelito foil, que es simplemente cortan un pedacito, dejan expuesto el color en la parte de arriba, y lo empezamos a aplicar de esta manera. Entonces no se empieza. No lo podemos aplicar porque está muy vivo todo nuestro producto. Pero voy a mostrarles el detallito que quería que vieran. Vamos a dejar secar muy bien este niño, y en el momento vamos a trabajarlo. Pero bueno, yo quiero mostrarles el detalle, por ejemplo, de atrás. Por ejemplo, acá. Tenemos solamente uno de los bolsillitos. Esta partecita como de los pasantes de... Los vamos a... También los vamos a pintar. Importante al final, sellar nuestro papel foil con el sellante de escarche. Sellador para escarche entero. Listo, entonces nada. Yo espero que les haya gustado el proyecto del día de hoy, que se animen a hacerlo, que se animen a conocer el producto, ¿vale? Les mando un abrazo gigante, y nos vemos el próximo sábado con otro proyecto Arte 21. Gracias.